Casi dos semanas después del deslizamiento de tierras que se presentó en la parte alta del barrio Monterrey, los ocupantes de las viviendas siguen a la espera que las autoridades les den una solución. Cuando yo desperté, porque me llamaban por teléfono, iban a ser las dos de la mañana, y me levanté, ya todo, la parte de atrás se había ido, más de la mitad del patio, y de la tina, pues quedó el derrumbe ahí cerquita de la pared, y de donde queda el tanque también, de la tinita, donde va el lavadero, todos los árboles que habían atrás se fueron. A un vecino se le fue todas las tres paredes de un sótano, porque todo el barro, el agua, todo se metió, y le tumbó toda la parte de atrás. Y al otro vecino, pues le llegó también el derrumbe cerquita a la columna de la casa. En las noches cuando llueve no podemos dormir, desde que pasó ese deslizamiento no podemos dormir, porque si nos acostamos y la tina se llena de agua, pensamos que se nos fue y todo lo de atrás lo que quedó, porque todo el patio se fue, todo el terreno de la parte de atrás se fue, y entonces uno se acuesta y si se queda dormido, cuando despierte, está allá abajo. Perdimos pues todos los sembrados y las cosas que teníamos ahí. Las afectaciones más graves son las estructurales, que se pueden ver a largo plazo, y saber que no tenemos una ayuda segura. Aseguran que la ayuda recibida por la alcaldía de Quibdó se resume a 30 metros de plástico para evitar ser víctimas de otro deslizamiento de tierra. Eso es una cosa provisional, que pusieron, se demoraron un montón, hubo que llamar y ajustarlos por un plástico, y no es una solución que realmente queramos y que realmente solucione el problema que está teniendo el sector. Ellos no cumplen con el 100% de las obras que deben hacerse, pero que al menos nos digan un 70, un 60, ustedes consiguen lo demás, eso podría ayudar, porque no podemos esperar. La comunidad hace un llamado a las entidades para que se acerquen y observen el peligro inminente en el que viven. Se acerquen a mirar el derrumbe y a ver en qué nos pueden colaborar para uno mismo tirar un muro para que no se nos vaya a seguir yendo la parte de atrás y que la casa está en riesgo. Se debe hacer un muro, un muro de bastantes metros, aproximadamente 100 millones de pesos, que nadie tiene ahora y que son difíciles de conseguir, y necesitamos la ayuda de las autoridades realmente, una ayuda y no un plástico provisional. Para CNC Noticias, Nijered Romo.